Una vez cerrado el plazo de preinscripción en los talleres municipales de cultura que el Ayuntamiento de Azuquecadenares, programa para el curso 2024-2025, se han recibido cerca de 400 preinscripciones. La oferta incluye clases de danza, interpretación, guitarra clásica y flamenca y jardín musical, guitarra moderna, piano y flauta travesera, piano moderno y teclado, batería, canto, artes plásticas infantil y juvenil, dibujo para adultos, pintura libre para adultos, procedimientos pictóricos, lenguajes e investigación pictórica, escultura, cerámica, manualidades, cestería y restauración de muebles y objetos etnográficos. Los listados de admisión se expondrán en la Casa de la Cultura a partir del 18 de julio. También se puede preguntar en el número que ven en pantalla. El plazo para formalizar la matrícula se abrirá el 25 de julio y se cerrará el 6 de septiembre. La recogida y entrega de impresos se efectuará en la Consejería de la Casa de la Cultura. Como novedad con respecto a años anteriores, en esta ocasión no se admitirá la domiciliación bancaria y todos los pagos se harán por autoliquidación con el modelo 330. Se puede optar, asimismo, por la tasa trimestral o anual.